Dice, un director sanitario sostiene que el índice de masa corporal, media de los adolescentes de un distrito, no supera el nivel 25. ¿Eso qué es? Eso es la... Por la hipótesis. Bueno, la hipótesis es que la media, o sea, que no supera el 25, es menor o igual que 25. Esa es la hipótesis. ¿Vale? Y está la hipótesis alternativa, que es justo lo contrario. Y ahora te dice, para contestar su afirmación, toma una muestra aleatoria de 225 adolescentes, que da como resultado un IMC medio de 26. Sabiendo que el IMC sigue una distribución normal con desviación típica 5, discuta mediante un contraste de hipótesis con AC0, MUN0, MUN0 igualmente 5, si la afirmación del director sanitario es correcta, con un nivel de significación... ¡Ajá! ...del 5%. ¿Eso qué es? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo? ¡Qué rápida eres tú, ¿no? Pero si es que te he dicho que sea 0, lo que no sé es que no me lo tengo que poner en la fórmula. 0,95. ¿Y entonces Z de 0,95 cuánto es? ¿Seguro? Pues no, aquí viene 1,645. ¿Eso es lo que yo te pregunto o no? Pero como lo sabes, pero eso era que hay que multiplicar... O sea, 1 más 0,95 partido 2. No, partido 2 aquí no. ¿Por qué es un contraste unilateral? ¿Por qué es un contraste unilateral? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso no es lo que yo te he preguntado? ¿El qué? ¿Con el intervalo de concreto del 95%? Yo lo que hago 1 menos 3,96... ¿Eso tiene...? 1,645... La fórmula es... Vamos a ver... Las páginas no pesan toneladas. O sea, que tú te puedes coger una página y doblarla. Puede. No está prohibido. Y te dicen hipótesis. Lo viene aquí en el libro y todo. Pone hipótesis, no sé qué, no sé cuánto. La zona de aceptación es desde menos infinito hasta mu sub 0 más z alfa por división típica partido raíz de n. Entonces, aquí la zona de aceptación sería desde menos infinito hasta 25 más z alfa que es 1,645 por la división típica que es 5 partido raíz de 225. Lo que tú me preguntas es, ¿qué número tengo que poner aquí? 25. Y luego ves, si el 26 entra o no entra. ¿Vale? Eso es lo que tú me ibas a preguntar, ¿qué es? Es que siempre ven y no sé qué número tú le pones. Tú pones, ¿qué te dan? Menos infinito, 25,55. Entonces, como el 26 está fuera, no podemos aceptar que la media del índice de masa corporal es menor que 25. Quillo, si es una media y todos los niños tienen 26. No, no se acepta que es 25. Chaval. Bueno, ¿y ahora me explica la diferencia entre z alfa y alfa partido 2? No, así, para ellos debe decir a todo el mundo. Porque, tenín follón ahí con la z alfa. ¿Qué? Lo mismo, qué sé yo. Yo eso lo mismo. Pero, a ver, yo lo hago con los cuatro pasitos. Y no he hecho cuatro pasos yo. He puesto la hipótesis, luego la hipótesis alternativa, luego eso el intervalo y luego lo he comparado. Yo no sé cómo lo hacía el año pasado, pero yo me acuerdo que lo hacía con su casa. Venga, dame un problema. Cualquiera. De esos de z y de la leche que los parió. ¿Para qué? Está lloviendo, vaya a mojar. ¿De qué hija? Tengo chame de lengua, de inglés, de educación física. De inglés, no te lo puedo sacar, tía, porque mañana es que... Yo de mañana tengo un chame de lengua. Pero mañana es de los libros de inglés, para que yo busque cosas guayas. Yo tengo educación física, de francés, de matemática. Y matemática. Y lo que hago es que lo tiene yo, que lo tiene hoy. Muy bien, chica. Y está estudiando en una campeona. Tenemos una ingeniera ahí, lo que pasa es que ella no lo sabe. Que eres ingeniera, lo que pasa es que no lo sabe. Yo no te voy a dejar que desprecie tu talento. Haciendo magisterio y esas cosas, ¿eh? ¿Eh? No te voy a dejar que desprecie tú. Celeste, nunca vaya a estudiar ingeniería Jamás, nunca No lo hagas No estudie ingeniería ¿Eh? Nunca jamás Ingeniería inversa, ¿no? Porque en tu camiseta pones, ¿dónde vas? Espérate, ¿cuántos ejercicios has hecho? De los que te señalamos los tres miércoles o mañana cuando vengas ¿Estás enterado o no? ¡Y yo! Que me traiga los ejercicios que te he marcado hecho Vale Trece Es muy mal, te quedas con mala suerte Haz dos más que tengo Estuve en el cervo, había unos lince preciosos ¿En qué? En el cervo ¿Qué hay al cervo? ¿Cuándo? Había animales Ya, ya Yo como no... ¿Eh? Ya, pero... Quería ver animales inteligentes Entonces fui al cervo Cogí las cabritas Las cabras que hay disueltas Las puedes coger He visto a las leones ¿Qué hace? ¿Qué te pasa en la mano? Los guepardos Que ayer fui a cerrar de ese y me di aquí No puedo hacer así bien Yo tengo que ir al médico o algo No puedo hacer así No puedo hacer así No puedo hacer así Ahora, vamos a ver el video.